¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es Nos vamos a temporada y nos vamos a misiones De la semana 6 Trepas 5 veces en 5 segundos Bueno amigos, para hacer esta misión Nos vamos a ir En solitario, dúos, tríos o escuadrones Bueno, vámonos para allá Vale amigos, para hacer Esta misión me voy a ir A este lugar de acá de carretes calurosos Vamos a caer acá arriba en la nave Bueno, vámonos para allá ¡Hey amigos! Una vez que vamos caendo Vamos a irnos por otro sitio Se ve que hay enemigos aquí Seguimos volando Rápidamente por aquí Vamos por acá rápidamente Y aquí amigos se van a ir Usamos esto Y aquí amigos se van a ir Ajustes Ajustes Luego de eso se van aquí En juego Luego de juego se van a poner En activación de trepas Anten pulsado para saltar No, lo vamos a cambiar A Anten pulsado adelante Vamos a ponerle aplicar Volver Y ahora sí vamos a saltar aquí Vamos a hacer esta misión Rápidamente así Y como pueden ver Misión completada De rayo Bueno amigos Espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden De darle like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver Cada uno de nuestros videos Estaremos viendo Durante todos los videos de la semana ¡Suscríbete al canal!